Vamos a hablar de documentales, estamos cortitos de tiempo, como lo decía Manu, un ratito llega Damián Espíndola con su columna latinoamericana. La verdad que es complejo esto, porque cuando uno recuerda documentales siempre piensa en esos canales de televisión que estaban arriba de todo, en el 62, que casi nadie los veía en su momento. Ahora que cambió el paradigma de la televisión te podés encontrar un montón de documentales en YouTube, en Netflix, en Amazon también, hay por todos lados, dando vuelta, hay un montón de material, cosas muy interesantes, muy lindas para ver, hasta quizás también algunos documentales que van por el lado de la serie, porque tienen varios capítulos con mucha ficción para mostrar los actos relevantes que se están tratando, y también han generado otro competidor nuevo, tenés las películas por un lado, las series y las docuseries que se están metiendo ahí en el medio, con mucha audiencia, con mucha gente que ha decidido entrar a ellos, y quizás no se lee un libro, pero se mira una docuserie, y aprende sobre alguna temática en específica. Hoy, por ejemplo, yo traje dos recomendaciones, una que es una especie no docuserie, pero es una docuficción, porque hay mucha, mucha ficción dentro de eso, hay muchas cosas actuadas, muy interesante, ha sido de uno de los documentales más vistos en este año 2020, me estoy refiriendo al dilema de las redes sociales, que se ha estrenado el 9 de septiembre en la plataforma Netflix, dirigida, producida y escrita por Jeff Orlovsky, es medio raro el nombre, Jeff Orlovsky, donde, bueno, fíjate lo que es la premisa, explora el aumento de los medios de comunicación sociales y el daño causado hacia la sociedad, se centra en la explotación a cada uno de los usuarios para beneficios económicos, aparece mucho el capitalismo de vigilancia, demuestra cómo los algoritmos que traen las redes sociales te llevan a que se transforme las redes sociales en un vicio para una adicción, bueno, la política de privacidad también nos enseña de cómo la gente nunca lee los términos de privacidad, nunca en la vida leemos mentira, siempre le damos a aceptar y siguiente, y nos creamos el usuario, y así de esa manera ingresan a todos y cada uno de nuestros datos. Déjame contarte algo también que está muy bueno, muy bueno, con el creador, el nombre se me escapa en este momento, pero hablan con el creador del botón de Me Gusta en Facebook, y él comentó que a la hora de realizar esta función, lo hizo con la simple cuestión de conocernos un poco más, a todo aquello que nosotros le demos Me Gusta, es lo que a nosotros nos va a aparecer mañana, mientras tengamos una revisión casual de nuestras redes sociales. Entonces, yo le pongo Me Gusta sensibilizados, todos los días me va a aparecer el material de Sensibilizados. Así funciona, hace 15 años, porque hace 15 años que tenemos a Facebook dando vuelta, y recién ahora llegamos a un análisis más profundo de esto. Todas estas cuestiones las trabaja el dilema de las redes sociales. Es un documental que tiene dos horitas de duración, pero es muy profundo, y es una gran recomendación para que lo vean en una noche, en una tarde, y analicemos también qué actitud tenemos nosotros frente a estas redes sociales, que obviamente son parte casi de todo nuestro día. Esta es la primera recomendación. Muy bueno, muy interesante. Bueno, una problemática que obviamente sí es totalmente de nuestro tiempo, es muy actual. Me hace acordar muchísimo, bueno, una temática que ya se ha trabajado en Netflix, también un documental que nosotros hemos charlado en otra ocasión, acerca también de esto de la privacidad. Habíamos visto este gran documental llamado El Gran Hacqueo, Nada es Privado, también era otra de las traducciones, que hablaba justamente, bueno, de cómo se utilizaba la información de las personas en las redes sociales para campañas políticas y demás. La verdad que muy buena temática. No tiene un perdicio, realmente. Te ofrece una visión menos optimista, quizás, de lo que trajo todo consigo las redes sociales, como para tener también acceso a una realidad que se nos escapa en el día a día. Claro, para tener conciencia de cómo estamos utilizándolas, por supuesto. Muy bueno. Tenemos mensajes de la gente también, Maxi, que estuvo respondiendo acerca de cuál es su documental, que puede ser docu-serie, puede ser también documental, quizás en formato película. Vamos a escucharlos. Dale. Bueno, empezamos con el mensaje de Luis, que nos dice que el mejor documental que vio nos recomienda dos, Misterios sin Resolver, y la de Zac Efron dice que le pasa cerca, así que está ahí como un ranking, hizo. Bueno, bien, Luis. ¿Sabés qué? No voy a ingresar todavía, pero la otra recomendación es Misterios sin Resolver, y en minutitos se las cuento. Vamos con otro mensaje. Sí, The Last Dance nos recomiendan acá un retrato muy crudo sobre Michael Jordan y los Chicago Bulls también lo hemos recomendado acá. De lo más visto en este año 2020, Manu. Claro que sí, sí, sí. Una de las grandes apuestas de Netflix de este año. Muy buena, muy interesante también el formato como le dieron para seguir la historia que iba y venía entre las distintas etapas de Michael Jordan y los Bulls. Muy bueno. Excelente. Vamos con otro, dale. Sí, acá Flor nos dice el mejor documental que vio es La Sombra, dirección de Javier Olivera. Excelente. Bien, vamos a buscarlo, ¿eh? Si les parece para esta segunda obra. De la manera adelante. Podemos analizarlo, de qué se trata bien La Sombra. Buenas recomendaciones, Flor, con director. Me gustó esto. Título, director, sabemos cómo buscarlo y quizás podamos llegar al lugar donde lo podemos encontrar también. Vamos con otro mensajito. Sí, Franco, dice Tiger King. Bien, ese no lo tengo muy presente. Pero bueno, no importa la producción. Ray Tiger sería, ¿no? Claro. Vamos chequeando todos y cada uno de estos mensajes, obviamente, para llevarle estas recomendaciones que hace a la audiencia para la audiencia. ¿Tenemos otro más? Sí, tenemos uno más de Priscila, que también nos recomienda dos. Uno, el caso de Madeleine McCann y la película de Ted Bundy, que está Saquefron. Gran película. Sí, también. Muy buena, muy buena. Sabes que en Ted Bundy hay un montón, un montón de documentales. Bueno, una historia muy fuerte que seguramente creo que hay un par ahí en Netflix. Me pareció ver por ahí. Seguramente lo van a poder encontrar. Voy a ir al primer mensaje que leíamos, que era el de Luis, que mencionaba misterios sin resolver. Y esta va a ser la segunda recomendación como para ir cerrando este estilo Flash, que tiene que ver con una serie de fenómenos extraños. Hay algunas desapariciones inexplicables, asesinatos muy fuertes y encuentros paranormales también. ¿Vos sabés qué? Hay un poquito de todo. Misterios sin resolver 2020. ¿Por qué lo digo? Porque en el año 1987 se estrenó una especie de Misterios sin resolver con el mismo nombre, una premisa muy similar que duró desde el 87 hasta el año 2002. Fijate los años que estuvo en la televisión estadounidense que, bueno, ha tenido mucho éxito y también algunas repercusiones positivas y negativas. Lo mismo pasa con este caso de Misterios sin resolver 2020. Una serie documental fascinante. ¿Por qué lo digo? Estamos hablando de casos literalmente sin resolver que hasta el día de hoy muchos han sido archivados, cajoneados. Hace poquito el FBI, luego de ver esta serie documental, decidió reabrir uno de los casos y empezar a encontrar nuevas pistas. Es muy atrapante, muy llamativo y está muy bien retratado. Por ejemplo, voy a hacer rapidito. En uno de los casos, la desaparición de una mujer, aparece el hijo de esa chica y aparece el ex marido. Resulta que el ex marido es uno de los principales sospechosos, pero no hay pruebas suficientes como para poder apresarlo o encarcelarlo. Y hablan los dos en el documental. Las entrevistas fueron abiertas para los dos y este hombre refuta todo lo que dice el chico y el chico refuta lo que dice el hombre. Es impresionante porque trabajan en tiempo real. Y algo que me llamó también poderosamente la atención, cada vez que finaliza un capítulo, aparece un cartel donde dice si conoce o tiene algún dato acerca de este caso y te deja un número de teléfono y una dirección de e-mail que también te abre y es una estrategia, obviamente, para atrapar al público, pero también te abre la oportunidad de decir wow, me puedo convertir en una especie de investigador privado después de ver una serie mental. Esto es impresionante y bueno, muy bien explicado, obviamente, cada uno de estos casos y en muchas oportunidades, eso también me llamó mucha atención, podríamos llegar a imaginar alguna especie de desaparición del tercer tipo. Aparece mucho. Es interesante como también se hace un mapeo, ¿no?, de todo el relato que van realizando los distintos testigos, las personas que vivieron las experiencias y se va trazando todo un recorrido donde también van surgiendo diferentes testimonios que de alguna manera aciertan y coinciden con lo que pasó y con lo que han visto ya sea en el cielo o también en cuanto a personas. Claro, exactamente. Hay algunos testimonios que uno los cree porque está mirándolo o después no sabe si es o no, ¿verdad? Pero por lo menos te invita a que te sientes a creer en lo que estás viendo. La estrategia que planteó la producción evidentemente dio un buen resultado. Déjame contarte lo último nada más que quienes se encargan de la producción y la creación de este misterio sin resolver. 2020 son los creadores de Stranger Things. Imagínense la cantidad de efectos que manejan a la hora de desarrollar esta excelente docu-serie. Va por su segunda temporada el año que viene, Manu. Con esto cerramos. Buena producción. Buena producción. Y bueno, siempre lo desconocido esto de andar descubriendo cosas nuevas que quizás no están totalmente esclarecidas obviamente siempre garpa y el lado paranormal el lado misterioso siempre también invita muchísimo a la audiencia. No sé si tiene también la mesa acá alguno para recomendar. Vamos a meternos dentro de la pregunta ¿Cuál fue el mejor documental o docu-serie que hayan visto? Mirá, yo alguien uno de los que vi fue ese misterio sin resolver que la verdad que hacía un montón que no veía algo de ese tipo también volcado a lo paranormal lo último que había visto tiene que ver con bueno, recreaciones que se hacían en canales de cable pero la verdad que esta producción es espectacular y una que voy a recomendar es Nuestro Planeta que es una también docu-serie cuenta con varios capítulos está en Netflix y que va haciendo un recorrido sobre distintas facetas de la Tierra por ejemplo hay un capítulo que se llama Un Planeta donde bueno se muestra la diversidad la riqueza natural se hace un recorrido un poco histórico de un montón de cuestiones que escapan a la conciencia del día a día después te habla por ejemplo de la parte de los polos mundos congelados después se meten en selvas se meten en océanos te hablan del equilibrio de la biodiversidad la verdad que es muy sencillo muy fácil de ver y también con un montón de información que aporta a abrirnos un poco la cabeza salen también muchas stretch hablando justamente de todos estos aspectos y que da obviamente conciencia acerca de como el cambio climático también está afectando a todo el mundo Belu yo me voy a sumar a uno de los comentarios que nos dejaron nuestros oyentes el de Zac Efron que se llama Zac Efron con los pies sobre la tierra un gran una docuserie tiene creo que tiene 6, 7 capítulos y bueno lo que hace es recorrer el mundo con un experto para explorar también maneras saludables de vivir de sobrevivir también va por el lado de lo sustentable así que vamos voy a recomendar eso muy bueno Luzmano cerramos con el tuyo bueno yo tengo se me complicó vos sabés para encontrar algunos buenos porque también he visto muchísimo sobre todo en estos canales que decíamos antes de los que estaban más abajo por ejemplo National Geographic History Channel siempre me gustaron muchísimos esos y es muy difícil encontrar alguno que realmente destaque sobre los otros porque son todos muy buenos dentro de todo dentro de la calidad y no destaca uno quizás sobre el otro pero hay uno que me gustó mucho hace un par de años que hizo National Geographic que se llama La Historia de Dios que si bien yo no soy religioso pero me gustó mucho la forma en que trataron de tratar de discutir justamente cada uno de los aspectos de las distintas religiones alrededor del mundo y encima conducido por Morgan Freeman que también es muy conocido por ser quizás la voz de Dios se lo relaciona muchísimo con eso en las ficciones hoy en día es una muy buena serie documental que creo que está en Netflix hoy en día se lanzó en el año 2016 por National Geographic decíamos y está muy bueno cómo retrata todo esto excelente excelente me gustó me gustó bueno grandes recomendaciones muchos mensajes de la gente y vamos a cerrar este martes de series barra documentales disfrutamos muy bien